Salto Visión Las muy buenas tardes y como siempre le damos la bienvenida a esta nueva edición informativa de Salto Visión. Primera de esta jornada que corresponde al viernes 16 de diciembre de 2016. 27 grados, la temperatura está cálida. La jornada tendremos una máxima de 33 para el día de hoy y un fin de semana también con temperaturas altas y la posibilidad de algunas precipitaciones para el día domingo. Pero eso lo ampliamos sobre el final. Ahora los títulos para conocer qué temas ampliaremos en minutos. Presenta Marcel Burgos Calzados Carnaval 2017. Se dieron a conocer detalles de una nueva edición de la Fiesta de Momo. Habrán desfiles en nuestra ciudad y en los municipios del interior. La novedad es que en la Avenida Viera desfilarán las escuelas de zamba. Ladrilleros A través del Mides, un grupo de estos trabajadores lograron concretar una cooperativa de trabajo que procura darle una mejor calidad de vida a quienes desarrollan esta tarea. El lugar de trabajo es una chacra cerca del vertedero municipal. Santas palabras. Se trata de una obra de teatro con fuerte contenido social y una apuesta joven. La misma hace referencia a la violencia de género desde el lenguaje y se presenta el domingo en el Larrañaga. Suba de tarifas El ministro de Economía anunció un aumento de tarifas de los servicios públicos de entre 7,5 y 8,2% a partir del próximo mes de enero. Subrayando que está alineado con la inflación anual. Deportes Hoy se conocerá el fallo de la protesta de Nacional que reclama los puntos a Universitario por un jugador que actuó sin ficha médica. El salteño de básquet de primera tiene una gran interrogante en su definición por el título. Presentó Marcel Burgos Calzados Bueno, en la noche de ayer se hizo el lanzamiento de las actividades del Carnaval Naranja 2017, que incluye algunas novedades. Un desfile por la avenida Viera entre Maciel y Apolón, pero además también todos los municipios del interior van a ser contemplados en esta fiesta popular. Así se informaba al respecto. La primera vez del Carnaval va a llegar a los seis municipios con un trabajo concordado con los alcaldes y con los destinos de cada municipio. Para hacer la organización, lograr la organización de la familia y tener un Carnaval acorde a lo que son las situaciones. En el 2017 nos encuentran con la misma preocupación que apuntamos a reconstruir ciudadanía con los grupos formados, tanto de Lugolos como de Zamba, buscando la participación de personas interesadas en mantener normas de convivencia en un trato por el buen trato. Las escuelas de Zamba están felices porque hemos logrado algo que hemos buscado durante seis, siete años, que era poder tener un espacio para nosotros poder desfilar a las escuelas de Zamba. Y hoy por hoy se logró, se logró gracias al compañerismo, a la sensatez de la Comisión Honoraria, digo, y de las demás escuelas de Zamba, y de algunos otros compañeros que también dieron algunas ideas. Y este año, en conjunto con todas las agrupaciones, con la coordinadora, logramos cambiar, modificar el recorrido de los desfiles, que fue una cosa en conjunto, no fue que de una parte o de otra se pidió, sino que salió en conjunto entre dos partes. Y creo que va a ser para crecer, crecer en la parte de Carnaval, más en Lugolos también, que le da un espacio más para desplayarse y hacer mejores cosas. Por ejemplo, les cuento un poquito cómo hacer la movida de los tablados de 2017 que nos repara. Tenemos por un lado la Pasarera, de la zona de Florida, tenemos Suerte Pivo, Suerte Pivo, de San Ujell, que pasa con el Tigre, de Cien Manzano, Verde Naranja, de la zona de Arbun, y Víctor Lima, del barrio Víctor Lima. La idea es trabajar en conjunto, como seguimos trabajando, venimos con el equipo, estamos muy agradecidos por la parte que nos toca, a la parte de la Comisión de Carnaval, que yo ni lo digo, los que lo presentan a la mesa. Este año hemos coordinado con la Intendencia de Paisandú y Salto, un litoral de Murgas, que se va a realizar el 26 de febrero, y el 3 de marzo, el 26 en Paisandú, y el 3 de marzo acá en Salto. Bueno, participa el primero y segundo premio de Salto, y primero y segundo de Paisandú. Bueno, esa va a ser la actividad de ASAC. Bueno, las actividades habrán de comenzar el 6 de enero y se extenderán hasta el 4 de marzo. El viernes 6 de enero será la elección de la reina en Colonia La Valleja, el mismo día la elección de la reina en San Antonio, sábado 7 de enero será la inauguración de la muestra de carnaval en el mercado 18 de julio, el mismo sábado 7 de enero la elección de la reina en Villa Constitución, en el marco de la fiesta Plaza del Lago, viernes 13 de enero elección de la reina en Valentín, sábado 14 de enero la elección de la reina en Belén, sábado 21 de enero, elección de la reina 2017, y aquí hay una novedad en lo que tiene que ver con la elección de la reina que ha organizado la comisión. Se va a elegir la reina del carnaval naranja, la reina del Ugoros y la reina de Escuelas de Zamba. Eso será el sábado 21. El sábado 28 de enero se va a realizar un desfile concursando, por supuesto, de los lúgolos locales en calle Uruguay desde Zorrilla hasta el puerto. Viernes 3 de febrero, el primer desfile de comparsas de Zamba, como ya se dijo, en Avenida Viera, entre Maciel y Apolón. Sábado 4 de febrero, el segundo desfile de comparsas de Zamba, en Avenida Viera, entre Maciel y Apolón. Miércoles 8 de febrero, el segundo desfile de comparsas de Ugoros y Zamba en Parque Arriague. Jueves 9 de febrero, como ya se dijo, la primera ronda del concurso de Murgas y también el viernes 10 en Parque Arriague. El viernes 10 también, Corso, Tablado y Baile Popular en Villa Constitución. Sábado 11 de febrero, Llamadas al Puerto, desde Calle Uruguay y Zorrilla hasta el puerto. Domingo 12 de febrero, el escenario en el Centro de Rehabilitación. Jueves 16 de febrero y viernes 17, segunda ronda del concurso de Murgas en Parque Arriague. El sábado 18 de febrero, habrá un Corso en Valentín. También el sábado 18 de febrero, Corso en Barrio Víctor Lima, organizado por la Comisión del Barrio. Sábado 18 de febrero, Tablado en Pueblo Fernández. Sábado 25 de febrero, será la final de Murgas en Parque Arriague. Ese mismo sábado, desfile y Tablado en Pueblo San Antonio. Domingo 26 de febrero, la elección de la reina en termas del Arapey. El mismo día, elección de la reina en termas del Taimán. También el domingo 26, habrá escenarios en Calle Uruguay. El mismo día, primera ronda del litoral de Murgas en Paisandú. Lunes 27 de febrero, el carnaval en termas del Arapey. Lunes 27 de febrero, escenarios en Calle Uruguay. Martes 28 de febrero, escenario en termas del Taimán. Martes 28 de febrero, escenario en Calle Uruguay. Viernes 3 de marzo, desfile en Colonia La Valleja. El viernes 3 de marzo, la segunda ronda y final del litoral de Murgas en Parque Arriague. El sábado 4 de marzo, cierre del carnaval con un desfile en Calle Uruguay desde Plaza Artigas hasta Plaza de los 33. Muy bien, actividades entonces que se dieron a conocer ayer para el Carnaval Naranja 2017. Vamos a ir a otros temas ahora. Con el apoyo del Mides, un grupo de ladrilleros conformaron una cooperativa de trabajo en principio nuclea a 13 personas, pero es una primera etapa. Néstor Ramón de los Santos, así hablábamos con él sobre el tema. Y nosotros la conformamos a la cooperativa, ante acá está todo el grupo de nosotros, somos siete integrantes, por ahora, después más adelante, capaz que se ingresará algún otro más. y se forma la cooperativa este año por el Mide, los ladrilleros del grupo, porque queremos a ver si podemos salir adelante pagándonos los estatutos y otras cosas, otros beneficios más que tenemos en todo el grupo acá. Y bueno, vamos a firmar ahora el estatuto. ¿Cuántas familias conforman el grupo allí? Somos siete familias, siete familias somos. Acá están todos los integrantes, somos siete familias, ahora, por ahora, ¿no? Y allá hay más gente, pero todavía no se quieren integrar, pero más adelante capaz que se van a integrar. ¿Se van a instalar? ¿Cómo van a llevar la cosa? Y pensamos trabajar todos juntos, como cooperativa, y después ver a ver cómo, qué posibilidades tenemos de seguir estos proyectos, que sigan mucho más para adelante, ¿no? ¿Dónde se van a instalar? En Calle San Martín, el vertedero, al lado del vertedero y el polígono militar del ejército. Ahí va a ser la cooperativa, ahí la instalación de la cooperativa, sí. ¿Cómo está la demanda a propósito de los ladrillos? Está bien, está fuerte, tenemos unas buenas propuestas por la intendencia y aparte de afuera, que lo que nos interesa a nosotros es la cooperativa para poder vender con boleta para distintos lugares que nos compran ladrillos, pero como no tenemos cooperativa, a veces no nos compran porque no pagamos la boleta, el estatuto y todo eso, entonces, por eso queremos hacer la cooperativa. ¿Es un gran paso que hoy dan? Es un gran paso que damos todos, nosotros que hace tiempo que venimos en esto de forcejeo que hacemos hoy, que hacemos el año que viene y así, ahora este año decidimos hacerla y logramos. ¿Cuáles han sido las trabas ahí justamente para concretar esto? Y las trabas, yo diría que fueron muy poquitas entre nosotros, que no somos grupos que nos llevamos bien, es poca porque ya hace años que estamos con este pensamiento. Hay gente que todavía le falta hacer algún, un poco más de charla y todas esas cosas para que se integre a la cooperativa. Estamos bien pronto, sí, sí, estamos con una fuerza enorme y bueno, y vemos a ver lo que va a pasar. Bueno, por el Mides, Carlos Bochia hizo referencia a las tareas que se cumplieron entre la institución y estos trabajadores. Son grupos de personas que en la mayoría de los casos están pasando por situación complicada en cuanto a trabajo y esto y toman la decisión de juntarse, se acercan al Mide, a departamentos de cooperativas sociales y ahí, bueno, trabajamos con ellos primero en todo lo que tiene que ver con esto de conformar el grupo que es bastante complicado a veces y después, bueno, se empieza a hacer la capacitación en cooperativismo hasta que llega en el momento, digamos, que es este precisamente de hoy donde definitivamente firman los estatutos y se transforman en una cooperativa. Generalmente cuando pasa esto ya también se dio un proceso a través del cual la propia cooperativa va gestionando algún trabajo, ¿no? Felizmente, bueno, acá en Salto de las 20 y pico de cooperativas que tenemos funcionando la mayoría, la gran mayoría están trabajando. La firma de los estatutos es el momento en el que, a ver, queda conformada la cooperativa como tal, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Ahora, después para estar habilitadas para trabajar tienen que hacer sus inscripciones en BPS, DGI que eso lo hacen después. Primero hacen la firma de los estatutos queda habilitada la cooperativa y ya en el correo de la semana que viene comenzaron a hacer las inscripciones para tener todos estos aspectos jurídicos cubiertos y poder prestar los servicios que tienen planificado. En este caso es una cooperativa de ladrilleros pujante, ¿no? De mucha gente. Claro. En este caso, bueno, esto es todo un tema, también el tema de los ladrilleros en Salto. Ustedes saben que ha sido un tema complicado, pero felizmente, bueno, un grupo se ha juntado, tomaron la decisión de transformarse en cooperativa. Acá en este caso ellos tienen trabajo, están trabajando, pero las demandas del mercado en cuanto a volumen y otras cosas que tienen que ver con herramientas, un montón de cosas, hacen que sea mucho más propicio, digamos, trabajar en grupo que en forma independiente. Entonces, bueno, esto lo han conversado entre ellos y han tomado la decisión de transformarse en una cooperativa. Hay mucho mercado para la actividad de las cooperativas sociales, pero yo no descarto la actividad privada y en este caso concreto, ya les digo, no se trata solamente de hacer ladrillos para vendérselo al ministerio o para vendérselo, no, 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 también hay todo un mercado privado en el que se puede llegar lógicamente cuando se juntan volúmenes, ¿no? Porque para poder abastecer a una empresa como constructora, por ejemplo, no se lo abastece con tres ladrillos, se necesitan mucho, entonces, bueno, ahí tendrán que juntar producción y eso es un poco lo que están pensando. Muy bien, señores, la pausa primera de esta edición en un ratito más Saltovisión, más noticias, hay muchas actividades previstas para este fin de semana que se las vamos a comentar en minutos. Siglo XXI FM 101.5 Buscás un celular con cámara de fotos, Facebook y WhatsApp en Infomarket lo encontrás desde 2.980 pesos. Además, ya recibimos video templado y las mejores carcasas de celulares para todos los modelos y a tan solo 195 pesos. Dale, vení y llévate la más linda. Estamos en Brasil 660 frente al sanatorio Uruguay. Quiero agradecer a todos los salteños que trabajan para que Salto siga creciendo. Este 2016 ha sido un año de transformaciones, metas alcanzadas y mucho trabajo. Vamos a seguir haciendo las obras que se precisan. Sabemos que falta mucho, que lo hecho no alcanza, pero también que Salto va por buen camino. Tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir. Como intendente prefiere un gobierno con la gente. Juntos estamos trabajando sin pausa por este gran departamento. Vamos a dar todo para que Salto sea el lugar que todos queremos vivir. Salud salteños. Feliz 2017. Salto crece. Gobierno departamental. Celebrá las fiestas en motociclo. Encontrá regalos para toda la familia con hasta un 50% de descuento. Por ejemplo, te llevas este LED TV HD Spica de 32 pulgadas por solo 199 dólares. O este refrigerador LG de dos puertas ahora a solo 599 dólares. En todos los locales motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2 907.000. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. El viento te da dinero. Asociate al proyecto eólico Valentines junto a UTE. Invertí a partir de 100 dólares y podés comenzar a ganar desde el primer día. Así, UTE promueve la participación ciudadana en el financiamiento de un parque eólico de alto rendimiento que ya está funcionando. Comprá tus acciones desde 100 a 2.000 dólares de censura a través de Red Pagos y desde 100 a 20.000 dólares en Bolsa de Valores de Montevideo a través de tu corredor o banco de confianza. Valentines Ahora el viento te da dinero. Sumate. Primer encuentro de bandas y orquestas juveniles en Salto 17 y 18 de diciembre Explanada Ex Casa de Gobierno Comienzo Hora 21 Orquestas Sinfónicas y bandas de Artigas Salto y Paisandú Jazz Rock Música Popular Melodías 17 y 18 de diciembre Ahorrar es igual a alegría Dale se viene el aguinaldo y con Yo Ahorro del VHU es la oportunidad perfecta de tener tu casa mucho antes Eso es alegría VHU Tu sueño Tu banco Taller La Entrada Gomería y Mecánica de Motos Ascencio 1815 Anexamos para una mejor y rápida atención desenchantadora automática Cámaras todas las medidas cubiertas de ocasión Auxilio Mecánico y Gomería a los teléfonos 473 51 249 099 096 259 En Barraca de Napoli Recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local en 8 de octubre 1947 Teléfono 473 353 19 Barraca de Napoli Superpromo Franquicias 2016 en La Cardio Afíliese ya Si usted tiene entre 0 y 60 años durante 12 meses paga el 50% de la cuota Desde los 61 años durante 6 meses paga el 50% de la cuota El médico a su casa las 24 horas del día Además importantes beneficios Policlínicas gratis en Medicina General Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales Electrocardiogramas Control de presión arterial Inyectables Curaciones Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia Afíliese y siéntase protegido Unidad Cardiorrespiratoria móvil Confiable rápida y eficiente ¿Cómo andan vos? Soy yo La huella de Rubén Ser el dedo de Rada no es fácil ¿Viste? Sabés lo que es estar todo el día golpeando la cara contra la lonja Pero justo el otro día sentí que pronto podés retirar efectivo con tu huella ¿Podés creer? Y dije ¡Pah! Esta es la mía Arranqué pa' pronto y me compré estas tumbadoritas Mirá que pa' que te diga Fíjate Mirá ¡Ay! 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 Ahora en pronto podés retirar efectivo solo con tu huella de forma rápida fácil y segura Dale con pronto ¡Cocoles! Estaba hablando con mis compañeros Uno necesita efectivo para hacer un viaje Al otro le surgió un imprevisto En fin La vida Mi consejo Ciclo Cuotas Pasá por cualquier local motociclo de todo el país o llamá ahora al 2907000 en menos de 15 minutos y a sola cédula tenés el dinero que necesitas Tenés un local motociclo cerca tenés efectivo Ciclo Cuotas el préstamo en efectivo de motociclo En un mundo globalizado donde la información circula muy rápido en esa vorágine es en la que vivimos Vos que buscás información objetiva y nosotros buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos cuál será la gran noticia de mañana pero seguro la vas a leer en Diario Cambio La Iglesia Encuentros de Vida entre viernes y sábado en Plaza Artigas está llevando adelante un evento que se llama Nacidos para Vencer Fernando Maidana comenzó refiriéndose a la actividad Este viernes 16 y sábado 17 Bueno, durante todo el día como siempre hacemos toda la parte de acción social la atención médica los controles de depresión arterial de glicemia doctores de medicina general en nutrición y demás que van a estar haciendo las consultas reitero o informo todo totalmente gratuito Bueno, la peluquería también de forma gratuita vamos a repartir ropa para aquellos que lo necesiten fiesta para niños y demás también hay sorpresas también va a haber regalos y bueno va a ser una fiesta viernes a las 9 de la mañana ya comienza toda la actividad de la parte social peluquería la atención médica los controles hasta la tarde ¿está bien? hasta la tarde 18 horas y a partir de las 20 horas empieza a funcionar el escenario con las bandas con bueno con sorpresas con regalos y con regalos que va a haber los dos días de la misma manera este viernes y sábado lo que también agregamos el sábado es una fiesta para niños sábado 18 horas todos los papás que quieran estar llevando a los chicos a la plaza Artiga una fiesta con castillos inflables peloteros y compartir algo con lindos payasos y diversión con los chicos el sábado a la tarde las 18 horas y los dos días tanto el viernes 16 como el sábado 17 a las 20 horas este se usa el escenario con la parte artística ¿no? Sí también estamos con el lanzamiento nuestro lanzamiento del octavo campamento ya que tenemos tenemos un lanzamiento ahí en plaza Artigas que la misma fecha el 16 y el 17 de nuestro campamento GNG entonces esto es la previa de lo que vamos a tener en febrero en nuestra chacra Peñiel que está ubicada en Apolón vamos a estar allí con bandas con bandas invitadas que vienen de Buenos Aires que vienen de Brasil de Argentina donde va a haber un espacio para personas que puedan venir de diferentes lugares va a haber un campamento son de 3 días vamos a estar del 24 al 27 de febrero entonces esto es algo previo de lo que va a ser el campamento van a haber algunas bandas allí en plaza Artigas también señores otros temas en este caso el ministro de Astoria anunció ayer el aumento de tarifas a partir de enero de 2017 las tarifas de combustible telefonía y servicio de agua potable y saneamiento se incrementarán un 8% mientras que el incremento de las tarifas de energía eléctrica será del 7,5% todas las tarifas ajustaron un porcentaje que se encuentra en la línea con la inflación señaló el ministro de economía y finanzas Daniel Astori con respecto a los detalles aportados debemos indicar que las tarifas de ANCAP subirán 8% al igual que la de Antel OSE aumentará 8,2% con un aumento complemento adicional del 7,3% sobre el cargo fijo de acuerdo a la capacidad de consumo de cada cliente y la de UTE lo hará de 7,5% sin que alcance a los hogares que pagan la denominada tarifa social se subrayó que la suba está alineada con la inflación con la que cerrará el año y destacó que para el caso de la electricidad será por debajo en noviembre el aumento acumulado de la inflación en los últimos 12 meses se ubicó en 8,1% según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas el mes pasado la suba de precios fue de 0,10% en relación a octubre mientras que la inflación del año es de 8,70% respecto a la suba de UTE del 7,5% por debajo de la inflación Astori subrayó que no será aplicada sobre unos 80.000 hogares que pagan hoy la llamada tarifa social hogares humildes por cierto todos los que no van a tener ningún aumento en su tarifa de consumo de energía eléctrica sobre la suba de ANCAP su presidenta Marta Jara explicó que se tuvo en cuenta el aumento esperado del petróleo por el mercado internacional que se ubica en promedio en unos 10 dólares y la evolución al alza del tipo de cambio bien este fin de semana habrá un encuentro de bandas juveniles en la explanada del Palacio Córdoba la organización está a cargo de la Orquesta Juvenil de Salto hablamos con el profesor Sergio Mena es el primer encuentro de orquestas y bandas juveniles invitamos a varias pero bueno por motivo económico nos confirmaron Paysandú y Artigas que se va a estar representando justamente y bueno todos hacen diferentes estilos de música música clásica porque la banda juvenil de Artiga es una sinfónica juvenil y la de Paysandú es una banda y bueno están todos en formación como estamos nosotros trabajando para mejorar cada día y la Orquesta Juvenil de Salto es una orquesta particular que se independizó nació en el Conservatorio Municipal pero después se independizó y bueno trabajamos abiertos a la sociedad y para que los chiquilines también vivan una experiencia social ¿Va a ser la programación que va a presentar algo en especial teniendo en cuenta la fecha o variado? Y va a haber algo con respecto a la fecha más bien sobre el domingo vamos a tocar temas también salteños por ser algo de Víctor Lima también tenemos algunos temas de Víctor Lima arreglados adaptados al grupo y bueno después va a haber mucha música internacional ¿Interpretaciones en especial algún invitado? Y bueno los invitados van a estar Luciano Campos el sábado Male Borba el domingo y María Fernanda Ferreira el domingo también Pasamos un poco los horarios y ¿dónde va a ser? Va a ser en la esplanada que está detrás del Palacio Córdoba o ex Casa de Gobierno va a ser los dos días a las 21 horas y bueno ahí los esperamos a todos bien señores vamos a cambiar de tema consultamos a Monseñor Pablo Galimbert y Obispo de la diócesis de Salto sobre toda esta situación social que se ha generado en torno a Aldea de la Bondad bueno hizo referencia al tema estuvo hablando con quienes son los responsables actualmente de dicho centro y bueno se espera que se tenga en cuenta el tema traslado si se revea esa situación he hablado con los responsables anteriores y bueno creo que se está reconsiderando no enviar así por decreto a todos a Montevideo porque hay bueno hay responsabilidades también del derecho a la vida y creo que se está en un momento en el cual se puede llegar a un término medio de poder dejar a aquellos que están realmente digamos muy muy este digamos estamos apegados en el buen sentido a todo el tratamiento el cuidado que ha tenido y con buenos resultados encontré no los del INAO no hablé ayer con el matrimonio que ha estado encargado durante estos largos años ¿qué han hecho? bueno que están digamos viendo con buena expectativa que algunos que estos que ya están ahora no sean trasladados muy bien señores vamos a hacer la pausa toda la información deportiva en minutos y todo esto acontecido en las últimas horas con el básquetbol local en un ratito lo amplía Marcelo Oliva Siglo 21 FM 101.5 Atención salto llegó 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 la mayor liquidación del año en todas las secciones de Nueva Alaska Placar 3 puertas 2 cajones 2.290 pesos Placar 4 puertas 2 cajones 2.680 pesos Nueva Alaska liquida liquida en todas sus secciones vení a Nueva Alaska y comprobalo Creditel continúa en un proceso de expansión con la apertura de una nueva sucursal ubicada en Ferretería y Barraca La Esquina Brasil y Luis Alberto de Herrera puede solicitar efectivo la tarjeta de crédito pago de cuotas y trámites en general Creditel ahora también en Ferretería y Barraca La Esquina la misma pureza la misma frescura diferente envase ahora la leche de todos los días es calcar se refrigera como antes pero ocupa menos lugar por su formato cuadrado y con su moderno sistema de tapa con rosca podés sacudirlo podés acostarlo se refrigera como antes pero es más cómodo la leche en su nuevo envase moderno higiénico fresco práctico ahora la leche es calcar primer encuentro de bandas y orquestas juveniles en salto 17 y 18 de diciembre explanada ex casa de gobierno comienzo hora 21 orquestas sinfónicas y bandas de artigas salto y paisandú jazz rock música popular melodías 17 y 18 de diciembre ahorrar es igual a dale campeón se viene el aguinaldo el momento ideal para que digas yo ahorro y empieces a ahorrar para tener tu casa eso es dale campeón VHU tu sueño tu banco nos preparamos para las fiestas con estas super ofertas de Lidnor Hogar freezer universo doble acción 100 litros de capacidad a solo 7.155 pesos heladera thompson frío húmedo 200 litros de capacidad a solo 8.910 pesos con tu tarjeta Scotia Bank además Lidnor Hogar festeja sus 34 años con un sorteo entre sus clientes el 31 de enero por una moto jumbo City R3 Lidnor Hogar en estas fiestas con todo lo que buscas y más Santa Bárbara Outfathers en diciembre el semáforo de las ofertas de Cozalco duplica los premios y te da luz verde a estas promociones canasta navideña pan dulce más 3 turrones más budín inglés más sidra 179 pesos asado de costillas 129,90 500 gramos de paleta más 500 gramos de queso sanguchero 186 pesos Whisky Bar 69 399 pesos Cozalco compras más gastas menos Si piensa en frenos piense en MAC Si piensa en embriagues piense en MAC MAC Frenos La casa del freno en Salto Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba Línea gratuita por el 0800 8505 De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18 sábados por la mañana La casa del freno La casa del freno La Cigli Vos, siempre juntos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espacio deportivo de Salto Visión en una jornada de viernes marcada por lo que puede acontecer en las primeras horas de la tarde a propósito de un fallo que se va a promulgar debido a la protesta que presentó Nacional justamente en el día de ayer sobre Universitario por actuar con un jugador, en este caso sin ficha médica. Hablamos del jugador Nicolás Lewis, Nacional se presentó en la Liga Salteña reclamando los puntos de los dos partidos que perdió en estas finales, al mejor de cinco ante el conjunto de Universitario, uno de local, uno de visitante, ayer mucho movimiento en la Liga Salteña, hoy ni hablar, los contactos siguieron, vamos a ver en definitiva qué es lo que pasa si se fija este partido, el tercero incluso de la serie que de perder, de ganar 2 a 0 Universitario pasaría en todo caso a perder 2 a 0 en la serie y todavía tiene la chance, en este caso Universitario, de estar abajo, de ganar un partido y seguir todavía extendiendo lo que es la serie por el título a nivel salteño. Actividad, bueno, del fin de semana en lo único que queda en materia de fútbol, la actividad de la Primera División Alcea de la Liga Salteña que se va a jugar a partir de hoy, la cuarta fecha, mucho para compartir aquí en este espacio deportivo y lo vamos a hacer en primera parte con lo que sucedía ayer en la Liga. Ayer por la tarde sobre las 19 horas, la llegada de la Dirigencia Nacional, allí lo vemos a Aldo Trincabel y también la gente de Universitario, con la presencia de su presidente, Edgardo Revelo, también de José Luis Camejo, de Oces, de Cartagena, los doctores abogados allí que llegaban a la Liga, el delegado Ignacio Correa también, esto es lo que pasaba. Ayer le vamos a dejar el audio de la presencia justamente de los dirigentes universitarios en diálogo con los neutrales de la Liga. ¿Qué hora es? 10. ¿Cuánto es el partido? 7 con 15, 9 con 15. Vamos a recibir ahora la notificación. Perfecto. Nosotros vamos a pedir que se aplique el reglamento. ¿Cómo no? Por lo tanto, vamos a pedir que se juegue. Tres horas antes, dice el artículo 75. ¿Y no, te está haciendo la notificación? Sí, sí, está bien, son 7 y 10. ¿Y son 9 y cuarto que tiene que empezar el partido? ¿Son 9 con 15? 7 y 10 son. 7 y 10, 7. Todavía no me notificaron. Dos horas. ¿Vos te parece que no está notificado oficialmente? No, 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 no. ¿No? ¿Qué hora te llamé, Nacho? ¿A qué hora te llamé, Nacho? ¿A qué hora te llamé, Nacho? No, no, no. No, Rodrigo. ¿A qué hora te llamé? ¿A qué hora te llamé? ¿Cuándo te dije que te vas a suspendir el partido? Pero también, digo, pero de palabras, las notificaciones son por medio escrito como la protesta. Si Nacional te hace una protesta, no que te llame, te diga, ya está la protesta, nosotros queremos una carta, ¿dónde se forma eso? Digo, porque la palabra no es una notificación oficial. No se notificó oficialmente. Los abogados que salen, el hablar, no va a avisar. Ahí, es todo un tema, la presencia de Carlos Gerolami, también dirigente de Nacional, la presencia de Rodrigo Lareca, el presidente de la Liga, la delegación de Universitario de Ayer, tratando de que se jugara anoche justamente el tercer partido, más allá de lo que pueda fallar o no el tribunal de penas que se va a promulgar en la tarde de hoy para ver cómo sigue esta historia con el jugador Nicolás Lewis, qué pasa con los puntos, con los partidos que ha ganado legítimamente Universitario en el reducto de juego, los dos partidos que se han disputado, pero hay una irregularidad constatada por Nacional en este caso y hay que saber de qué manera también se entera Nacional, porque Nacional no tenía conocimiento de esta situación, producto de que el jugador Nicolás Lewis no tenía ficha médica y que tenía que actuar este fin de semana nada más y nada menos que defendiendo a Salto a nivel de sub-20 en el litoral de selecciones que se va a jugar aquí justamente en nuestra ciudad. Hay 6, 7 jugadores por lo menos que no tenían ficha médica en el plantel de Salto, que incluso, bueno, jugaron a nivel local también sin ficha médica en todo caso, porque si no tuvieron, no tienen ficha médica para actuar este fin de semana en lo que es el torneo de selecciones, tampoco tenían ficha médica para jugar a nivel local en cuanto a salteño de primera división o de categorías formativas. El universitario que quería que ayer se jugara el partido, hay todo un tema en la jornada de hoy, que se podría también fijar el partido, pero hay problemas con la policía, la policía no puede cubrir hoy el espectáculo teniendo en cuenta que es un día muy especial justamente para la jefatura con un acto protocolar que va a haber sobre las 19 horas, no tiene policías entonces para, en este caso, mandar para cubrir dicho espectáculo, que seguramente va a llevar mucha gente, además, por si fuera poco, el presidente de la liga, Rodrigo Lagreca, quien asumió la responsabilidad de designar a los árbitros después de una renuncia que hubo por parte de Miguel Filippini, que actuaba en el colegio de árbitros, bueno, asumió la responsabilidad de designar a los árbitros, pero ¿qué pasó? Al designar a los árbitros de Montevideo para estas finales, se revelaron los árbitros locales, es decir que tampoco Lagreca, en este caso, puede de alguna manera negociar o meter cintura de alguna manera para que hoy los árbitros salteños actúen, en todo caso, en el partido que se podría estar fijando para esta noche. Además, si en este caso se requerían árbitros de Montevideo, tenía que estar saliendo ahora a la 1 de la tarde para llegar a las 7 para arbitrar a las 9, o sea, a las 5 de la tarde no pueden salir tampoco. Es todo un tema, lo más probable es que el partido de esta noche no se juegue, lo que sí va a salir sobre las 4 de la tarde va a ser el fallo que va a determinar seguramente la quita de puntos y los partidos para Universitario, y hay que ver qué pasa con el jugador Nicolás Legui. Por allí surgen versiones de que Universitario no se va a estar presentando a jugar en caso que se le quiten los dos partidos, pero además se le sancione, en este caso, al jugador. Además, información de último momento, los norteamericanos universitarios ya seguirían el próximo domingo, en este caso a Estados Unidos, obviamente, para pasar junto con su familia en la noche buena, la Navidad. Es todo un tema muy problemático, muy engorroso, que ha puesto, la verdad, una mancha a la definición, a la gran definición que tiene el básquetbol salteño. Palabras de Rodrigo Lagreca, justamente en diálogo con Salto Visión, con todo lo sucedido en las últimas horas. Sí, en principio se suspendió la final de hoy, cerca de las 3 de la tarde, entró una nota nacional en la cual reclama la situación de un jugador universitario que jugó en las dos primeras finales, supuestamente sin una documentación. Acto seguido pasamos la solicitud a la Secretaría de la Liga. La Liga contata lo mismo y no nos quedó otra que pasar al tribunal y desgraciadamente tenemos que cortar una fiesta divina que estamos viviendo. Pero estamos para hacer cumplir las leyes, no nos queda otra que acatar lo que nos está diciendo el tribunal. ¿Suprina regularidad, constatada en todo caso, y olvido de delegados, de Secretaría de la Liga, de dirigentes? ¿Cómo es el tema? Yo creo que es un poco de todo, Marce. Arranca, evidentemente, en el delegado, que el delegado tiene la función de pedir esos documentos en la cancha y evidentemente nos los contató, tanto el delegado universitario como el delegado contrario, que no se les pasó la situación. Después la Secretaría de la Liga, hay un procedimiento que instauramos este año que es ir pasando cada formulario al FIBA Organizer, que es un sistema de gestión, y ahí saltan los problemas. Pero claro, como tenemos poca gente y los formularios son muchos, venimos medio atrasados. También ahí tenemos una pequeña falla. Y bueno, la parte de TRI, ¿qué querés que te diga? Es de orden que todos cumplan con la computación que tiene que cumplir. Máximo una final, si no me decís. Hay un olvido en formativa. Y yo qué sé, por ahí podemos ser un poco, no sé si dejarla pasar o débil o priorizar la deportividad, que se jueguen los partidos. Pero esta es la final y el campeonato superior y la frotilla de la torta, que se complicó. Acá, tranquilamente, hay responsabilidad. Ese jugador, por lo que trascendió en las últimas horas, no tiene ficha médica desde junio. Jugó cuatro meses, cinco meses sin ficha médica. La responsabilidad de los delegados, en este caso, de los clubes, pero también de la gerencia, de la administración de la Liga Saltería, no advertir esto a los delegados, a los clubes, que tramitan a los entrenadores. Es todo un tema muy engorroso, bueno, que se va a definir en la tarde de hoy, con el fallo que se va a promulgar y hay que ver, en definitiva, qué hace universitario. Los decíamos, el fútbol de la primera divisional C se va a jugar este fin de semana, en lo que es la cuarta fecha, que se inicia justamente en la jornada de hoy, 20 y 30. Va a estar jugando Peñarol ante el conjunto de Santa Rosa con el arbitraje de Aníbal González, en un torneo de la divisional C que tiene como puntero en el hexagonal final al conjunto de Santa Rosa. Mañana, 19 horas, va a estar jugando Florida ante Arsenal con el arbitraje de Fernando López, y a las 21 horas va a estar jugando Huracán ante Quinta Avenida 33 con el arbitraje de Walter Araujo. Partido a beneficio de Niños con Cáncer, que se va a disputar el 28 de diciembre, aquí en el Estadio Dickinson, la palabra de Graciela Suárez, integrante de la Comisión de Apoyo de Lucha, en este caso de niños que tienen cáncer. Un salto a la vida, salto, ya dije, por el departamento, pero un salto a la vida es que da, él, cada vez que juega al fútbol, cada vez que es un valiente, como decimos nosotros, que son nuestros niños, son unos valientes luchando por la vida, es un valiente para demostrar lo que él sabe, y sí que lo ha demostrado, y lo sigue demostrando, el otro día, la semana pasada. Y eso tiene que ver con nuestros niños, porque nuestros niños también son valientes. Los 32 niños de salto son valientes en luchar por su vida, en luchar por ese tratamiento tan largo, sea al final una luz que termine con esa enfermedad y puedan hacer una vida normal. De modo que, eternamente agradecidos, Berta, no sé, un beso grande enorme de acá, a Francia, a Cavani, un beso grande a todos los que nos están apoyando, y de parte nuestra tengan la seguridad de que vamos a tratar de sacar esto lo mejor que podamos en todo sentido. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Y la última cosa que voy a decir, 2.000 niños por año se atienden en la Fundación Pelufo Gínes. De esos 2.000 niños, 1.700 están en tratamiento, quiere decir que están en mantenimiento. Y de ahí, la diferencia, son los que están en tratamiento intensivo. De modo que, todo eso hace que esto que está haciendo hoy y ahora, que están haciendo todos ustedes, sirva para que se aumente esa cantidad de niños que se salvan. Nosotros estamos profundamente agradecidos, y, bueno, no encuentro una palabra para decirlo. Es como decía yo el otro día, quizás un poco coloquiar la frutilla de la torta para terminar el año para la Comisión de Apoyo. Uno de los organizadores, justamente, de este evento, hablamos de Wilfredo Ruiz, brindó más detalles a propósito del partido que se va a jugar el 28 de diciembre. Va a comenzar a las 18 horas, donde va a haber cuatro partidos, tres partidos del fútbol infantil y un partido del fútbol femenino. Homenajear a nuestra categoría de 10 años, que ha sido campeón nacional, la de 12 años, la de 13 años, y un partido también de fútbol femenino. Entre medio de esto, va a estar la participación también de dos bandas musicales, que son Bunker y A Plena Zamba. El partido, propiamente dicho, íbamos a cerrar con un show de fuegos artificiales para darle el marco adecuado que esta fiesta necesita. Sorpresas, sí. En el equipo de Edison Cabán y sus amigos, la gente va a tener la posibilidad de participar y de jugar. Porque todos aquellos que compren la entrada anticipada desde el día 15 de diciembre hasta el día 26, va a tener la posibilidad de participar de un sorteo donde vamos a elegir, donde se van a salir sorteados, cinco personas que compren su entrada anticipada para formar parte del equipo de Edison Cabán. Paralelo a eso, se van a sortear otras cinco personas, las cuales se van a llamar una camiseta oficial de juego de Uruguay de Edison Cabán. El costo de las mismas. Los menores de 12 años para abajo van a pagar 100 pesos, ya sea anticipado o el día del partido. Los mayores van a pagar anticipados 150 pesos y el día del partido van a pagar 200. Va a haber cinco lugares para la venta anticipada que va a comenzar el día 15, vuelvo a repetir. Dos en el centro, que son el BJ y Himalaya 24 horas. En Salto Nuevo va a estar el Taco 24 horas. En Ceibal, la panadería del Paso Nivel. Y en Barrio Artigas, la carnicería El Paisanito. En todos esos lugares se va a poder adquirir la entrada anticipada. Sobran los motivos entonces para estar presentes el 28 de diciembre en ese partido con la presencia de Edison Cabán y junto con sus amigos para colaborar con los niños que padecen cáncer aquí en nuestro departamento. Cerramos el espacio deportivo hablando que otro de las estrellas del fútbol mundial, la memoria de Salteño, Luis Suárez. En este caso, estampó la firma de la ampliación de su contrato con el Barcelona. El club al que defiende actualmente será hasta el 30 de junio del 2021. A ver si cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, continuamos con más Salto Visión. A veces las noticias son duras. Incendios, temporales, granizo, árboles que destrozan techos. Esas cosas pasan y alquiles o seas propietario las tenés que pagar. ¿Y cuánto te puede llevar? ¿Toda la vida? Por eso, Motociclo presenta Ciclo Seguros. Un seguro completo para tu hogar con la cobertura del Banco de Seguros del Estado por solo 169 pesos por mes. Y además, en caso de emergencia, tenés asistencia en cerrajería, vidriería, sanitaria y electricidad. Por eso, más de 20.000 uruguayos ya lo eligieron. Asegurate hoy en todos los locales Motociclo o a través del 2.907.000. Te lleva dos minutos. Y además, te llevas una cafetera de regalo. Ciclo Seguros. El seguro para el hogar de Motociclo con la cobertura del Banco de Seguros del Estado. ¿Por qué será que cuando los uruguayos queremos decir que algo es verdaderamente grande, decimos que es grande como una casa? Por el tamaño no es. Si no, diríamos que Susana tiene un corazón grande como el estadio, que Jorge se comió un penal grande como el cerropán de azúcar y que en el reencuentro los hermanos se dieron un abrazo grande como la rambla. Decimos que es grande como una casa no por el tamaño, sino porque para nosotros tener la casa propia y estar juntos y en familia es lo más grande que hay. Podés del VHU. Tu sueño. Tu banco. Taller La Entrada. Gomería y mecánica de motos. Ascencio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención desenchantadora automática. Cámaras todas las medidas. Cubiertas de ocasión. Auxilio mecánico y gomería a los teléfonos 473-51249-099-096-259. En Barraca de Napoli recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre de 1947. Teléfono 473-353-19. Barraca de Napoli. Quiero agradecer a todos los salteños que trabajan para que Salto siga creciendo. Este 2016 ha sido un año de transformaciones, metas alcanzadas y mucho trabajo. Vamos a seguir haciendo las obras que se precisan. Sabemos que falta mucho, que lo hecho no alcanza, pero también que Salto va por buen camino. Tenemos la obligación y la responsabilidad de cumplir. Como intendente, prefiero un gobierno con la gente. Juntos estamos trabajando sin pausa por este gran departamento. Vamos a dar todo para que Salto sea el lugar que todos queremos vivir. Salud salteños, feliz 2017. Salto crece. Gobierno departamental. Muy amable, muchas gracias. Con mi dinero cobro mi sueldo, compro lo que quiero y en cualquier local, red pagos, pago mis cuentas con total comodidad. Mi dinero le sirve a todos para todo. Puedes retirar, puedes pagar tus cuentas, puedes comprar con beneficios y mucho más. En Uruguay, el dinero electrónico es Mi Dinero, la prepaga de Red Pagos. Mi Dinero, la prepaga de Red Pagos. Primer encuentro de bandas y orquestas juveniles en Salto. 17 y 18 de diciembre. Explanada, ex casa de gobierno. Comienzo, hora 21. Orquestas sinfónicas y bandas de artigas, Salto y Paisandú. Jazz, rock, música popular, melodías. 17 y 18 de diciembre. Nos preparamos para las fiestas con estas super ofertas de Lidnor Hogar. Freezer Universo, doble acción, 100 litros de capacidad a solo 7.155 pesos. Heladera Thompson, frío húmedo, 200 litros de capacidad a solo 8.910 pesos. con tu tarjeta Scotia Bank. Además, Lidnor Hogar festeja sus 34 años con un sorteo entre sus clientes el 31 de enero por una moto jumbo City R3. Lidnor Hogar, en estas fiestas con todo lo que buscas más y más. Ortopedia Integral Salto Alquila y vende artículos ortopédicos de gran calidad. Contando con técnico ortopedista especializado en España que realiza calzados, plantales, férulas y prótesis a medida. Trabajamos con el Banco de Previsión Social. Llámenos al 473-54-565 o venga por Brasil 621 de 8 a 12 y de 15 a 19 horas y los sábados a la misma hora por la mañana. Macro impresos, cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas, macro impresos, Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro impresos. Santa Bárbara Outfathers. ¡Celebrá las fiestas en motociclo! Encontrá regalos para toda la familia con hasta un 50% de descuento. Por ejemplo, te llevas este LED TV HD Spica de 32 pulgadas por solo 199 dólares. O este refrigerador LG de dos puertas, ahora a solo 599 dólares. en todos los locales motociclo, en motociclo.com.uy o por el 2-907.000. Motociclo. Nadie más grande, nadie más cerca. Ahorrar es igual a... ¡Qué placer! Es ahora. Llegó el aguinaldo y con Yo Ahorro empezá a ahorrar para cumplir el sueño de tener tu casa. ¡Qué placer! BHU, tu sueño, tu banco. Las IGLIOS, siempre juntos. Bien, señores, vamos a ir a otros temas. En este caso, una invitación a la exposición de cuadros Arcoiris del Cielo, así se llama esta exposición de la artista plástica María del Carmen Melo. Es este sábado 17 de diciembre a las 20 horas en el Hotel Salto. Bueno, allí estará habilitada esta muestra. En otro orden, Santas Palabras, es una obra de teatro dirigida por José Rodríguez. Se habrá de poner en escena el próximo domingo, 18 y 30 horas en el Teatro La Rañaga. ¿Se dieron los detalles de esta obra? Un placer poder presentar la obra el domingo 18 a las 20.30 en el Teatro La Rañaga en trabajo junto con el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia que aceptó nuestra propuesta. La obra se llama Santas Palabras y trata básicamente de cómo el lenguaje que utilizamos cotidianamente, nuestro lenguaje para comunicarnos, invisibiliza la figura de la mujer. Es una obra que tiene un contenido de género y bueno, tiene cuatro personajes los cuales desarrollan la temática esa concretamente del lenguaje. Mediante la obra queremos demostrar el lenguaje como ya dijo Pepe, como construcción social, como sistema de dominación también. Y bueno, creo que que bueno que valorar que mediante el teatro como medio de expresión estemos aportando a esta causa, digamos, que nos sintamos comprometidas, que nos sintamos orgullosas también de poder estar haciendo lo que nos gusta también. Y digo, dar una oportunidad a estos jóvenes de mostrarse y de seguir avanzando. No sé si ellos van a decidir continuar durante el resto de sus vidas en esto, pero por lo menos la oportunidad desde el gobierno se la queremos dar y queremos seguir impulsando estas iniciativas y estas actividades. Nosotros creemos fielmente que esto es una reivindicación y como cierre del año nos pareció muy acertado cerrar y contar con esta obra. Es dedicada a la población y queremos ofrecerle a la gente la posibilidad de reflexionar mirando, siendo parte y después de la obra va a haber una instancia donde invitamos a todos aquellos que estén allí presentes de dialogar tanto con los técnicos como con las actrices que van a estar allí y van a haber invitados también que nos van a dar algunos datos de la situación que está pasando con la mujer y la violencia acá en Salto y en el Uruguay. Muy bien señores, tiempo de actualizar información económica, así están cotizando las principales monedas extranjeras. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Dólar a la compra 28,15 a la venta 29,25 el peso argentino 1,37 y 2,22 el real 7,89 y 9,14 y el euro 28,82 a la compra 31,01 a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Jornada cálida pues tenemos 28 grados de temperatura a esta hora aquí en Salto el cielo está presentándose algo nuboso vamos a ver nos espera hoy una máxima de 32 grados se viene el fin de semana sábado con cielo algo nuboso 23 de mínima 34 de máxima domingo 21 de mínima 34 de máxima para el domingo se están previendo algunas precipitaciones y tormentas el cielo va a estar entre nuboso y cubierto actualizamos los temas del día a partir de las 19 nuestra segunda edición todo lo que pase con esta situación del básquetbol a nivel local también móvil en vivo esta tarde para compartir con ustedes así que a las 7 los esperamos con la conducción de Marcelo Oliva hasta luego la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.